El futuro que no viene Dale, boludo, es un partido re fácil, no seas garca ¿Ves? Me estás cargando los chabones, esos no sabés ni agarrar el taco, dale ¿Sabés qué? Vos siempre igual, sos un garca, no me da a cagar, sos un forro de mierda Chavo ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Azuzena? ¿Está? ¿Vos quién sos? Federico, toco en la banda con ella Ah, yo soy Julio, hermano ¿Qué tal? Ah, ¿qué onda con la mudanza? Porque yo vine a dar una mano Llegaste tarde, hermano, hace rato que termine algo, ¿eh? Está bien, y... bueno, avisale que vine, qué sé yo Listo, ¿no? ¿Podés? No, no, no Listo, loco, nos vemos, suerte, ¿eh? Eh, flaco, escúchame, ¿vos sabés jugar al pool? Sí, más o menos ¿Pero cuánto es más o menos? ¿Bien? Sí, me defiendo, qué sé yo Bueno, no entiendo, vení conmigo, dale ¿Qué dices, Ciro? ¿Tomaste un batecito? Caballero, caballero Sí Si es tan amable, me puede dedicar un minutito, digo, si no es problema para usted Sí, ¿qué pasa, Ciro? No, no, ¿qué pasa? No, usted me tiene que decir qué pasa ¿Con qué? Walterio, querido, entre usted y yo hasta hace poco tiempo había un canal de confianza Me atrevo a decir tan amplio como el canal de la mancha Pero me parece que me equivoqué No, no, pero de verdad no entiendo, no entiendo de qué me está hablando De la bronca que hay entre vos y Valentín Cualquiera se da cuenta que el horno no está para vos Bueno, pero eso es una pavada, Ciro, de verdad, ya pasó, es una pavada, no se preocupe Vamos, pibe, que somos poco y no conocemos mucho No En la cena de anoche, ustedes dos se sacaban chispas por los ojos Bueno, yo le voy a explicar lo que pasa, Ciro Discutimos por la pelea Ah, ya me parecía Y decime, ¿cuál es el punto? El punto es que él tiene una idea para el contrato y yo tengo otra Ese es el punto Ya me di cuenta Mirá, el año pasado, cuando ustedes se llevaban como perro y gato Que se querían matar mutuamente Poquito a poco, sin darse cuenta, fueron forjando una hermosa amistad ¿Y ahora qué pasó? ¿Volvimos para atrás? ¿Qué hacemos? ¿Como el cangrejo? No, no volvimos para atrás, pero ya está solucionado eso, lo de la pelea Ah, ya lo solucionaron Y cómo, seré curioso Y bueno, sí, sí, nos juntamos con Pedro y con Tito Y bueno, de palabra, de palabra solamente, pero es bastante, nos pusimos de acuerdo Ah, ya se pusieron de acuerdo Y, perdón, la pregunta, ¿Valentín también? Sí, está conforme también, sí O sea que, que la amistad entre ustedes sigue intacta Ciro, totalmente intacta Y bueno, en unos días vas a estar mejor Ya estás en tu casita ahora, así que... Sí, pero yo no quiero estar acá, Luisa Yo quiero estar con mi hijo Bueno, pero no te quejes, ¿eh? Recién volvés de allá, la tarde lo vas a ver otra vez Sí, pero es eso lo que me parte el alma, ¿viste? Tener que verlo de prestado, qué sé yo, todo entubado Es horrible Mirá, sí, yo te entiendo, ¿no? Pero no es tan horrible, mi amor Porque hay que agradecer a la vida Porque seguramente los chicos de antes No tenían estas oportunidades Con estos adelantos científicos que hay ahora, ¿eh? Sí, en eso tenés razón Ah, bueno Escuchame una cosita Y ahora me dijiste, además, que le habían sacado ya el oxígeno Sí Lo que pasa es que ahora hay que esperar que alcance el peso óptimo Ay, cuando esté hecho un chanchito, te lo traen ¿Eh? Y sí, son nueve lucas Mi tío quería que firmara ahí nomás a mi toque Yo le dije, no, pará, pará, quiero leerlo ¿Puede ser? Lo leí y bueno, le dije que quería que figurara bien clarita la fecha de pago ¿Y eso cuándo sería? A treinta días Me van a tener que pagar las nueve lucas todas juntas, sí o sí ¿Teniste en cuenta que te hice caso, no? Sí, mi amor Quédeme ver, es que un beso, por lo menos Sí, ven para acá ¿Te vas a buscar esta noche después de laburar, eh? ¿Cuánto va a ganar Walter? ¿Qué? ¿Cuánto va a ganar Walter? Seis Seis lucas Mi amor, te están cagando, ¿vos te das cuenta de eso? Uy, loca, ¿de qué estás hablando? Mi amor, que está mal esa proporción, vos tenés que ganar mucho más que Walter Nada que ver ¿Por qué? Tiene mucha más trayectoria, tío Estaba antes que yo para el título Pero eso es historia antigua, mi amor Ahora el campeón sos vos Vos tenés que ganar por lo menos el doble que él Bueno, ya está Ah, Griselda, basta Mi amor, escucha, perdón ¿Cuánto ganaste vos en la pelea con Michonne? Tres lucas ¿Cuánto sacó Michonne? Quince lucas Cinco veces más, mi amor Cinco veces No grites más Te lo pido, por favor No grites más Y aparte, era otra bolsa Ahora hay quince lucas, nada más Bueno, no sé que la repartan mejor, ¿viste? Valentín, avivate si no querés que te pasen por encima, ¿viste? Venga al baño 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 Venga al baño